Así que, vamos a ver si se acuerdan de esto, dice Y tú te enamoraste de mi bendita, yo lo sé Ella te falló, pero tú le pagaste también Las traiciones se pagan con otra traición Yo solo me tuve en mi parte No dieron ganas de irnos para acá y Y salí con el volvido